En Ciudad Fernández se estará abriendo una nueva liga de voleibol, donde se les invita a todos los jóvenes a participar en la misma. Así los dio a conocer Carlos Hernández Urbiola. La idea nació a partir de que un grupo de amigos que jugamos hace 16, 20 años nos volvimos a juntar a jugar de una forma sana, digamos sin ningún afán de hacer nada. Y nos surgió la idea de crear esta nueva liga porque creemos que el voleibol ha ido perdiendo fuerza. Ya las nuevas generaciones no están jugando, no conocen el voleibol, no saben lo que es el voleibol. Venimos y platicamos con el presidente municipal de aquí de Ciudad Fernández, con don Rafael Laroviedo y nos dio todo su apoyo, nos dio todo su respaldo. Iniciamos el torneo en dos semanas. El día de hoy tenemos la junta previa en el Teatro Villas de Santa Elena. Para hacer la junta previa con los equipos interesados. El inicio del torneo es el 15 de este mes, son juegos de exhibición. Es la selección de máster baronil y femenil de Río Verde, de Cerritos y de San Luis Potosí. Invitamos a toda la gente para que asista, vea los juegos, conozca lo que es el voleibol. La idea es meter a los niños en lo que es el voleibol, dar algunas clínicas en las escuelas e involucrar a la parte oficial, es decir, a las escuelas. Y poder empezar con ellos a generar una cultura más sana y que conozcan el voleibol. Libre, baronil y femenil libre. Iniciamos así. Probablemente después, en este primer torneo va a ser así, nada más baronil y femenil, sobre todo para dar el impulso que había perdido el voleibol. Ahorita, como es libre el torneo, vamos a iniciar con ese esquema. Ya cuando el torneo esté arrancando, ya vamos a empezar a trabajar con las escuelas. Pero por medio de la vía oficial, el departamento de educación del municipio y por medio de la URSS y del CER. Esto, pues los invitamos a que nos acompañen. Los juegos van a ser el día 15 a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Leopoldino de Santos.